Mente colgado Para variar Después de conectar el aire Así que no queda otra más que Reiniciar nuevamente Encendemos Las dos cosas Se trata rojo Luego oculto Ya no inició la velocidad que inicia un MacBook Y ahí está Ahora que me digan que esto no está malo Jorge Ah, está en el puerto Rubén Ah, ya, Rubén No está Rubén Vamos a empezar uno Ojalá que agarre Está cambiando la cepa Dice que podéis cambiar la cepa Es que no puede porque a las seis se va a este carro En la rabo No se va en la الش Gray